Engañada, ¿no? Es la primera vez que vengo a un lugar como este. Pobre inocente. Y encima me podés en ridículo delante de la policía. ¿Qué pensarán de mí ahora? Nada. Enseguida se darán cuenta que sos una señora. Vos también sos un caballero. Diciendo que querías irte a un sanatorio y dejarme acá como si yo fuera una cualquiera. ¡Grosero! Despacio. ¡Asqueroso! ¿Está bien? No quiero rebajarme a discutir contigo. ¿Profesión? Periodista, redactor de alerta. ¿Y la señorita? Secretaria del Archivo, en el mismo diario. ¿Usted sabe que escribió después de la doña noche? Sí, esa es mi sección. Lo leo a veces. Lo felicito, es muy interesante. Muchas gracias. ¿Cómo se mete con la gente? A ver, cómo macanea también. En fin, lamento los días que van a tener que pasar acá. Los días no importan. Los gastos. Para café y cigarrillos tenemos, pero... La comida y la habitación. ¿Quién la va a pagar? No sé, supongo salud pública. No, canudo. Ocúpese de eso, por favor. Y nada de dieta. Desde luego. Buena suerte. Gracias. Confiamos en usted. ¿Te das cuenta lo que me cayó? ¿Te avivaste? Claro. ¿Vas a escribir el reportaje? Una serie. ¿Y cómo me las van a pagar? 100.000 pesos voy a pedir. Ya tengo el titulito. 40 días de amor. ¿Te gusta? Sí. De amor y de odio sería más exacto. Tenés razón. Porque al final, también podría titularse Peste Bubón y Camón Amor. Llama al diario. Urgente. Titular a toda página. Escándalo en la ciudad. Un reportaje de Rubén Cooper. Hola. ¿Pero qué pasa, Tulio? ¿Trajiste documentos? No. No, no traje. ¿Te tenés que salir, entonces? No puedo. Estoy desnuda. Y no quiero que me vean la cara. Si estás desnuda, no te van a mirar la cara. Sal. No salgo. Tiene que salir, si no entramos. Un momento, que atento. Disculpe, señor. Su cédula, por favor. Sí. Bueno. Tulio Batisti. Con dos, tres. Argentino. Treinta y ocho años. Soltero. Y doce. Buenas tardes. Buenas noches. Es que vinimos temprano. Perdimos la noción del tiempo. Su profesión. Artista de variedades. ¿Son tres? Aquí no puede haber tres. Somos dos. ¿Quién está hablando? Yo, señor. ¿Usted? Sí, señor. Es mi profesión. Soy ventríropo. Señora, yo no vine aquí a divertirme. Yo sí. Imagínese. Lo celebro, pero no me haga perder mi tiempo. Su nombre. Dorotea Bretón. Argentina. Treinta y seis años. Viuda, profesora. Maestra querrá decir. Porque las maestras... No, señor. Profesora. Escuela normal. Vivo en Rivadavia 6421. Tercero. ¿Algo más? Nada más. Buenas noches. Tienes un morro, ché. Mira que reíste todavía con lo que está pasando. Vos también te reíste. Yo no tengo problema. Ay, yo no quiero hacerme mala sangre. ¿Cómo vas a arreglar lo de la escuela? Le hablaré a mi hermano para que me pida una licencia. ¿Y si se enteran de que estás acá? No se van a enterar. Mi hermana no lo va a decir, ¿eh? Yo te conocía, ¿sí? Te ves extraña. ¿Y le ves extraña ahora? Mirame, Tulio. Mirame bien. No soy extraña. Soy la misma. ¿Sabes lo que me tiene loca? Pensar que vamos a estar tantas noches juntas. Hola. Sí, sí, sí. Comunico. Hola, hola. Hable. Hable, señora. Hable.